Hola, soy Padre Luis y estoy a la puerta número uno. Mire, aquí estoy con un video pequeño, cómo vamos a regresar a la misa. Y estoy aquí a la puerta número uno porque este va a ser la sola entrada a la iglesia. Porque queremos minimar áreas de contacto, queremos estar completamente seguros que estamos haciendo todo lo que es posible para su seguridad y salud y los de nosotros también. So, estamos aquí a la puerta número uno y las puertas solo van a estar abiertas 20 minutos antes de la misa. Ese es para que podemos sanitar las bancas y las áreas adentro. Antes de que entramos, debemos preguntarnos dos preguntas. Uno, soy yo de la edad más de 65, 65. Estoy yo en este grupo de alta riesga. Tenemos problemas, tengo yo problemas con mi salud. Y si digo sí a algunas de estas preguntas, ¿debo yo entrar a la iglesia? O, además, ¿estoy yo viviendo con alguien que es en este grupo de alta riesga? Y si la respuesta es sí, debo pensar dos veces si debo estar aquí en la iglesia. Porque también tenemos la misa en la parking lot a las 8 y media y 10 y media los sábados, los domingos, perdóname, los domingos. Y tenemos la misa en español en live stream a la misma vez, 12 y media, que es normal. Y con estas cosas en nuestras mentes, vamos a ver un poquito qué es la iglesia y qué son las reglas, las procesas que vamos a tener dentro de la iglesia. Vamos. Ok, estamos aquí, la puerta una, estamos teniendo distancia entre familias y grupos, tengo mi máscara y entramos. Aquí en la entrada hay una estación de sanitar sus manos, sanitamos, y entramos en el narthex, donde una persona, un voluntario, va a darnos la bienvenidos y indicarnos a un usher aquí. Ok, estamos aquí, notamos este sanction, se llama en inglés, no sé en español, pero este es para que, a minimar las áreas de contacto que podemos tocar. Aquí debe ser un usher que va a indicarnos a diferentes áreas de la iglesia. Porque aquí también queremos minimar contacto con los demás. Un usher va a ser allá y allá. Porque queremos estar en las partes más lejos de la entrada, para que las personas no cruzan antes del lugar de demás. Aquí son los bancos, notamos que algunos son cerradas con esta cosa morada. Cada dos, cada tres bancas, dos están cerradas y uno está abierta. Mira, mira, también con los bancos abiertos hay esta línea azul de la muerte que no debemos cruzar. Este es para mantener distancia entre dos grupos de personas. Cada casa tiene su lugar en los límites de los bancos. Tenemos como 21 bancos que puede tener una persona a un límite y un grupo por el otro. Y este es para que no necesitamos cruzar la banca. Solo estamos aquí entrando y saliendo con facilidad. Aquí, en este lugar, debe ser muy, muy importante seguir las instrucciones de los voluntarios. Porque todo es aquí para nuestra salud. Ok. Estamos en nuestros bancos. La misa va a proceder como normal. Un punto que debemos notar es que no debemos cantar. Este es para que las gotas de agua no están spitting. So, no vamos a cantar y el sacerdote va a recibir comunión en su estación y terminar la misa. Después de la misa, va a devestirse con la chasible y proceder al, disculpe, a la entrada de la iglesia para distribuir la comunión. Este es como un aeroplane porque la parte más cerca a la éxita va a recibir comunión antes de lo que estás más lejos. Entonces, para minimar este cruzando de personas. Ok. ¿Cómo va a pasar comunión? Ok. Esta es la banca en donde las personas están. Este es lo más un antes de ellas. Durante la comunión, las personas van a poner sus manos aquí en la banca, muy abiertas, para que el Padre pueda poner la comunión. Miremos. El cuerpo de Cristo. Amén. El cuerpo de Cristo. Amén. El cuerpo de Cristo. Amén. Oh, y si el Padre toca la mano, va a tener una sanitación de Purell, de hand sanitizer, en su lado. Ok. El cuerpo de Cristo. Nadie va a estar aquí en la línea azul de muerte. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. Va a mover esto. Y mover aquí. El cuerpo de Cristo. Entonces. Oh, Lord. Entonces, es como un zigzag. Aquí, y aquí, y aquí. Y los ushers va a indicarte a salir a esta puerta. Ok. Después de la comunión, vamos aquí por la instrucción de los ushers. Vamos a salir a la misma puerta en que entramos. Bueno. Ok. Al final, solo quiero re-redecir que solo porque no están en la iglesia, no, no indica que no, no necesitamos seguir las instrucciones de la CDF, CDC. Afuera, también queremos mantener esta distancia de seis pies entre grupos de personas. Y queremos que todos mantengan estas precauciones para nuestra salud. Y al final, estamos muy, muy emocionados a verte por otra vez. Pero es muy diferente sin ustedes y haciendo misa en la parking lot. Entonces, es con mucha alegría que extendamos este bienvenido a la iglesia por otra vez. Y, ya, no podemos esperar a verte por otra vez. Y lo siento por mi español. Es muy difícil en un video. Y es grabada por siempre. Es en línea por siempre. Ojalá que debes entenderme. Y es con mucha alegría en que esperamos té este domingo. Paz.